La Corporación Educativa para el Desarrollo Integral Coredi dio inicio a las actividades correspondientes al año lectivo 2018. Para el caso del municipio de Sonzón, estas actividades se vienen desarrollando en 25 comunidades rurales. El año pasado terminamos con 30 grupos, este año iniciamos con 25 grupos, ya que 5 grupos van a ser atendidos este año por posprimaria. Entonces estamos entregando la documentación y el informe como tal de los grupos de Las Brisas, El Llano Cañaveral, La Loma, La Hermosa, que son grupos que veníamos atendiendo durante estos años y que ahorita pasan a ser atendidos por la posprimaria. Y esta semana estamos haciendo el diagnóstico para mirar qué estudiantes aún se encuentran en las comunidades y de acuerdo a eso terminar de contratar el equipo de tutores que se requiere para una buena atención a las comunidades. De manera que muy contentos de iniciar tan pronto que a veces los contratos tienden a demorarse. Este año, gracias a Dios, fue como que más ágil, ya estaba todo casi que proyectado desde el año anterior. De manera que con gran alegría y con mucha energía iniciamos este 2018 haciendo presencia efectiva en las comunidades rurales. El otro grupo que este año dejará de ser atendido por Coretia en el municipio de Sonzón es el que se encuentra ubicado en la vereda El Chirimoyo. De otra parte, un tema que ha tomado gran relevancia en el inicio de este año ha sido la decisión que ha tomado el Obispo de La Diócesis Sonzón Río Negro, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, de relevar de su cargo al presbítero Francisco Ocampo Aristizábal, gestor, fundador y gerente de esta corporación educativa. Sabemos que el padre en este momento tiene aún la lucidez, la energía y las ganas por seguir trabajando por los jóvenes rurales, entonces nos duele que apaguen esa luz tan maravillosa y esa sabiduría sobre todo que tiene el padre y estoy segura que podrá hacer muchas cosas más aún por las comunidades y por los jóvenes rurales, entonces nos duele como que corten así tan sorpresivamente un proceso tan grande en el que hemos vivido cosas muy difíciles, momentos muy difíciles y que gracias a esa luz y a esa orientación del padre pues las hemos logrado superar. No quedamos contentos con el argumento cuando nos dicen que a los 75 años obviamente los padres pues ya pasan como a un estado de reposo, de descanso, pero si el padre aún tiene la lucidez y la energía y su sabiduría, pienso que igual los seres humanos hay que aprovecharlos y disfrutar todo ese conocimiento que ellos tienen hasta el día en que mueran y el padre pues está con todo su esplendor, con toda su vitalidad para que de pronto pues como que lo guarden, pienso que no es el momento de guardar todavía al padre Pacho porque sé que tiene todavía mucho por hacer. A través de un vocero, la diócesis informó que aunque este proceso puede ser traumático, es necesario para oxigenar la entidad con un nuevo liderazgo. ¡Gracias! ¡Gracias!